hola amigos esta vez que me va a favor y más televisado en este vídeo vamos a continuar con las partidas sueltas de brain así que ustedes saben que él tiene este reto donde pues tienes que ganarle dos partidas y te llevas el pozo de las donaciones de su día y básicamente él apuesta 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 de esta manera y además le dice la raza de brain ahí está le acaba de decir yo son métodos así que ven por acá y tenemos alguien que es nuestro amigo minchul minchul por acá a las tres en punto ok y por acá en las siete en punto tenemos a brain cuando con ser y se lleva y luego de hablar es un gran gran jugador del señor brain y todo el mundo lo quiere ver así que bueno vamos a ver recuerden el reto que él tiene se llama vence al dios brain y consiste básicamente de esta manera el dios brain puede jugar contigo como máximo dos partidas la primera partida si él te gana chau te vas a tu casa y viene otro arretador ok la primera partida el dios brain te va a jugar random y encima te puede dar la ventaja diciéndote que abraza le toca no le importa de random ok si tú le vences la primera partida en random la segunda partida él escoge una raza y te juega un poquito más parejo si tú le ganas esa partida tú te llevas todas las donaciones que él ha recolectado en el día se dan cuenta de cuán peligroso es eso cuando llega a las 100 donaciones porque esto continúa cuando esto llega a las 100 victorias de brain 100 a 0 o sea nadie lo venció no 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 puede ser sin hacer 100 victorias porque porque como les digo si puedes ganarle la primera partida pero en la segunda si él te gana chau te vas a casa no entonces si le ganas dos partidas seguidas a brain te llevas todas sus donaciones acumuladas no sólo el día acumuladas y todo hasta que llega a 100 victorias una vez que llegas 100 victorias el cobre a todo y vuelve a cero y se vuelve a juntar su reto se llama vence al dios brain yo no lo digo yo no he inventado así en su reto y así lo puso él porque le dicen que es el dios de fast así de sencillo ok entonces entonces debido a eso es que es que brain pues hasta estos retos y puede irlo a retar quien sea como en este caso lo han ido a retar solki cuando no tenía plata lo ha ido a rentar solki lo ha retado varias veces minchul y viol y demás toki y todo el mundo ahora esta es una de esas partidas donde la está jugando bien sé y que es minchul entonces minchul ha ido a retarlo y la primera partida vemos que le ha tocado ser a brain y a minchul minchul está jugando con protos tú puedes escoger todo va a ser ese retador estás enfrentando a dios entonces tienes todas las ventajas que tú quieres en la segunda partida no en la segunda partida es diferente este brain escoge qué vas a jugar y depende de ti no vamos a un jugador como minchul como bueno minchul que es un nivel bastante alto también podría jugar random o podría seguir escogiendo protos da igual pero la segunda partida como digo si la escoge el que quieren en este caso brain brain escoge la raza que quiere y ya te enfrenta con su raza y seriamente no y ahí es como ahora si ganan mejor y si te gana brain chau igual te has eliminado pero si tú le ganas como dije te quedas con tu ok así que bueno viene minchul va a ser el ataque hay dos ser niños por acá vemos que se está completando este robot y fácil de un canon también a mitad de camino y viene reina molestar con esos ser niños en el segundo y tercer salón así que no hay nada que hacer sabe tira por acá viene cuidado minchul y se mete por esta zona va a complicar muchísimo brain cuidado parece que se metían tres bueno logran sobrevivir estos dos celos bloqueo con este huevito pero no puedo hacer mucho daño y cuidado que ya tenemos aquí al señor brain sufriendo un poquitín me va a sufrir un poco lamentablemente viene a molestar muchísimo el señor el señor minchul sobre la base está pero bueno no ha matado mucho sobre los detalles están cayendo los están cayendo los celos uno que otro le mató pero más haciéndole mucho daño lo ha dejado en 14 ya salieron los aires y quitó la música del juego ok porque hay un problema con el audio no sé qué está pasando tengo que revisarlo luego y hacer unas pruebas no he hecho nada pero algo cambió entonces no creer si es un tema de software y demás pero bueno de momento lo vamos a manejar así con sin música del juego pero si van a escuchar el sonido del sonido que solamente no hay más ya se está listo bueno vemos ahí a brain que logra defender tenemos los shankens acá guarda con estos hayas algunos serling que apoyan y también tenemos que aquí hay un muy más están los del rey para nuestro amigo minchul mucho que pone ya la mejora para en la velocidad de los celos para que también saliendo ese river haciendo la velocidad así que bueno de momento brain y son hizo una defensa regular minchul hizo daño le mató bastantes obreros pero miren vemos a brain acercándose ya está haciendo las mejores también como podemos apreciar aquí haciendo la distancia no está el rango de ataque ya tienen velocidad esos hayas así que muy buena marca de parte de brain acá un solo serling de el señor brain aguarda afuera a las afueras de la base de minchul sigue sacando acá dos gateway más ya tenemos ese share con river así que va a intentar hacer las molestias la velocidad de celos haciéndose también así que este es un en realidad es un gran enfrentamiento es un nivel tremendo si viene por aquí hasta lo tenemos a brain o sea brain es mejor pero el poquito en realidad o sea un poquito que los perros perros este que siempre vemos no hay cuatro cinco ocho minchul sasu lo que saso tiene más debilidades parecido así mira mira para que se cuela brain y también está queriendo meterse y cuidado porque acá lo vuelve loco con ese shadow vamos a ver por qué se cuela por aquí hay un solo canon que defiende sale este river que tiene que cargar no tiene tío lo van a matar lo rodean el river que vamos a ver si lo van a atacar no un solo disparo y se complica porque por acá comienza a meterse también se pasó por todos estos sanks bien de hacer las molestias cuidado va a ser el ataque cuidado es muy bien las unidades están matando algunos obreros puede acá también logra erradicarlos con los celos el ataque sigue por acá y viene por aquí las molestias cuidado que el dios podría caer el shadow que amenaza a los celos que está matando muchos obreros lo persigue hasta la muerte por acá cuidado puede bajar más hacia arriba y casi casi tío le matan el río 11 obreros para brain y en este esta especie de trade que vimos súper beneficioso para mí en chul que bien lo hizo tío tomó la decisión salió con los celos el el shadow que se lanzó al ataque hacia la base lo volvió loco a brain y hecho mucho daño va a tener que recuperar hasta lo vemos en 18 pero es tiempo valiosísimo pone otro hater y mientras que min chul sigue maquillando como los dioses tío es ya en el starcraft no para muchísimas gracias gonzalo muchísimas gracias muy agradecido gracias gracias miles muchas muchas gracias que esté tío sonó ahí your order templar así que debes tener muchos meses ahorita subiendo simplemente la pantalla así que te agradezco un montón de muchísimas gracias no viene ahí tiene a hacer las molestias ya min chul que forma de marcar una bestialidad del macro de este señor para complicar el dios de pastas de así que min chul complicadísimo complicadísimo y molestosísimo miren la cantidad de salas que tiene ya también lleva llega con este shadow river para ser mucho más incómodo definitivamente 28 meses muchísimas gracias muchísimas gracias también es en las molestias como vemos baja de ser river los a los que quieren meter se hace mucho daño increíblemente brain como ha recuperado los obreros ya tiene 30 contra 41 pero también sigue maquillando como los dioses cuidado es un serio que amenaza mi tío como mi crea min chul miren eso lo perdió al final pero hizo mucho daño tanto así que los los dragón lograron colarse por acá defendió como pudo y que bueno que es increíble defensa parecía que no pero tremendo lo que pueda hacer muchas gracias daniel bienvenido no te vas a arrepentir pero para nada de exclamación extras que bestia si la población vieron como se la redujo también una locura una locura lo que hace y que gran daño le ha hecho al inicio le hizo unas molestias y ahora también incomodó tremendamente así que lo vemos y gracias daniel gracias muchas gracias el canal de la lista que es ahí de extras y especiales 520 ya deben ser los vídeos exclusivos para todos ustedes y es más justo un vídeo que voy a cortar mañana es un exclusivo que lanzado y solamente está para ver hasta mañana así que aprovecha míralo ahí anda a la pestaña de membresía y míralo ya porque mañana lo voy a darle baja hay algunas veces que hago así algunas cosas como esa así que aprovechalo hoy hoy tienes tienes un día entero para ver ese vídeo un día y 11 minutos exactamente sí 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 un día y 11 minutos bueno 24 horas y 11 minutos está vemos el ataque aparte y minchul sigue también vaciando y atacando vemos como ama creado miren todos estos gateway para seguir pusheando también tiene algún nexo adicional sigue implacable lanzándose y se mete por la puerta cuidado con su shadow no 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 se lo bajaron increíble también buen tarjeteo de parte de brin baja esa river no lo quiere contar no lo va a contar está el ataque persigue en los haydras caen dos de ellos y me como mi creativo una belleza el marco de parte de michael loco lo buscan lo buscan lo buscan cuidado los lorikers que ya salen a defenderse mira eso pero qué belleza el juego de minchun con ese shadow river se cuela con los celos y estos celos lo que quieren es si pueden matar algún dron genial y si no quiere ver todo el tec que tiene en 10 minutos 50 el señor brain no tienen ningún tipo de defensa viene a matarle los soberanos porque sabe qué importante es esto brain descoloca la el mining descoloca la sección de los soberanos para que lo dejen libre y logra expulsar expector a esos celos salen más unidades para la defensa algunos dron también apoyan pero llegan rapidísimo los celos que no le importan los lorikers que hay para colarse hasta dentro de la base porque saben que no hay defensa estática aquí y podrían matar algunos soberanos adicionales y eso podría ser importante buen side storm pero acá se mete aquí a hacer el daño sobre los lorikers 11 minutos de la partida y bueno estamos viendo al dios de fastes haciendo recibiendo daño y haciendo una defensa increíble pero también estamos viendo un juego impecable impecable de parte de nuestro amigo minchul miren lo tiene todo rodeado brain que se ha quedado en leer no avanzado no vemos queen tampoco así que esto le da margen de macro al señor minchul la guarda por esta zona también ya hay una defensa acá bastante difícil de franquear tenemos por aquí la esposa también así que lo que hay sangrens y esposas porque ya ha visto que se quiere meter de esta manera yo creo que necesita por aquí ampliar los robots y sacar algunos rivers más para poder rentar la entrada y meterse con la población 142 contra 69 increíble más del doble de población y aún en 12 minutos no puede vencer al dios de fastes el señor rey miren como tarjeta del observer que locura y también lo me crea como los dioses mira eso muy bien tío lo casa en una segunda oportunidad solamente necesita cuatro de scourgeys para hacerlo una locura que bestia tío super tarde mañana todo el mundo tiene que trabajar y no sé qué hacen casi 300 personas mirando el estrés pero bueno de casa a la opción 50 de casa la opción tío no se puede hacer con la facilidad con la facilidad con la que se pueden hacer videos en youtube la diferencia de de o sea es una locura tío ya es 11 no creo que haya gente de chile ni de argentina de eneuguay porque porque son 11 y 50 de la noche acá en perú pero ustedes debe ser casi las dos de la mañana mañana es lunes hay que trabajar todos tenemos que trabajar pero cuidado que la puerta la está abriendo el poco a poco sigiloso le queda un solo sangre en vivo llegó observar más y viene una tanda bastante grande de celos cuidado que hay un solo lugar y esto podría complicar lo que tenemos otra adicional podría atacar muy bien cae con el ataque de los reyes se logran colar para un grupo de celos la población de una locura 110 de población por encima llega otro observer ya tiene velocidad del observer y que va a caer llegan más celos como esquema sea este señor gg de brain en 13 minutos 44 ya lo han abordado y cuidado que acaba de ganar una partida el señor minchul así que si le gana una más se lleva todas las donaciones de brain y eso no le gusta al señor dios de fastest llamada 5 de a por favor no se ofendan con eso de dioses y bueno esto lo toma un poquito a la ligera es algo que ha aprendido así que brain pierde la primera partida perdonen ahí le puse le puse el punto a minchul así tengo que cambiar porque las fotos están así minchul ganó ha perdido brain que estaba jugando con surge así que victoria para el señor minchul contra brain en este enfrentamiento casi casi 14 minutos de la partida que bien tío momentos clave no al inicio logró colar esos dos celos hizo daño fue y mató ver ellos luego en el drop fue una maravilla vino lo engañó se metió con los celos hizo un run by de celos se metió con todo y el river acabó con jugadas champán dejándolo en 11 obreros si no me equivoco hizo esto estos timings en los que atacó mucho la economía aún así brain avanzó la manera increíble tío para para todo el daño que recibió con el multitasking y ese macro tremendo acaba con acaba la práctica acaba con 170 de población para para minchul contra 40 creo y pico se fue pero hacia abajo de tío que es ya ahora tenemos siguiente vídeo pero ya sé que te recomiendo ver soy ya nuestro remastered y no olvides dejarnos tus likes si estas partidas te gustaron no te pierdas que tenemos 2200 partidas en el canal y si quieres ver más porque tienes más tiempo para ver las partidas te recomiendo las especiales y las extras siendo miembro del canal por menos de un dólar al mes o menos de una cerveza al mes nos vemos ahí